¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a escuchar una canción del grupo Yacta y Manta junto al grupo Veneno. ¡Wow! ¡Qué fusión! Nunca había visto este junte y tampoco me lo esperaba. Vamos a escuchar un tema que se llama Felizmente Casado, un tinku. Vamos a ver cómo lo interpreta este dúo, este grupo, estas dos bandas juntas, a ver qué tal. Es un video que está subido en YouTube hace 12 años. Vamos a chequear a ver qué onda. Vamos a sorprendernos, a ver cómo está esa interpretación. Acá está todo el chat prendido, encendido, poniendo hola YouTube, porque estamos en vivo y en directo para todo el mundo, para todo el país. Donde hay internet, ahí me podés ver. Ahí abajo está el botón donde dice suscribirse. En el botón rojito pueden ir, apretar suscribirse, ponen suscribirse, notificaciones todas, se suscriben al canal de YouTube para pasar la bomba y para no perderse ninguno de los streams. Ok, vamos a escuchar Yacta y Manta junto al Grupo de Veneno, pero recordá también seguirme en Instagram, que mi Instagram es Macay Fede y está ahí en la pantalla y también lo estás viendo en este momento. Vamos a escuchar Yacta y Manta junto al Grupo de Veneno. A ver qué tal. Opa. Ya la bata arranca con un tono medio rockero, la viola también. Y encima arrancan y le meten el charango y se empieza a fusionar toda una música que no lo podemos creer. Che, es impresionante como Entel, esta marca de telefonía, creo que era una telefonía, auspicia un montón de eventos musicales. Eso es muy positivo. Así que usen Entel. Chicos, no me pagaron por decir esto. Estoy solamente hablando porque me gusta hablar. Me dicen mujer y ego, huiz tu vida y sin remedio. ¿Acaso no sabes que de todos mis amores tú estás primero? Clave, 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 clave. ¿Acaso no sabes que de todos mis amores tú estás primero? ¿Quieres dejar por eso todo el amor que siento? Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar, no llores por eso. Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar, no llores por eso. Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tengas mi dinero. Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado. Yo soy sincero, yo te quiero, aunque no tengas mi dinero. Pero no sabes mi pasado, yo soy felizmente casado. Qué loco, ¿no? Mirá, así que básicamente la letra dice que... Hola, escuchame, guacha, ¿todo bien? ¿Vos sabés que yo te quiero todo piola? Pero estoy casado. No me rompás mala bola porque no puedo estar con vos. No quiero tener relaciones... ¡No! ¡Tacada, tacada, tacada, tacada! Ahora depende de ti Si quieres ser para mí Ahora me puedes dejar, no te voy a obligar a seguir conmigo Ahora me puedes dejar, no te voy a... Amigo, los coros de Yacta y Manta que están haciendo son impresionantes. Ahora me puedes dejar, no te voy a obligar a seguir conmigo A matar un paso, soy felizmente Todo el amor que siento Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar No sufras por eso Lo que digan, lo que piensen no me hará cambiar No sufras por eso Yo soy sincero, yo te quiero Aunque no tenga ni dinero Pero no sabes mi pasado Yo soy felizmente casado Yo soy sincero, yo te quiero Aunque no tenga ni dinero Pero no sabes... Es un tema para bailotear Es un tema para bailotear Yo soy felizmente casado Muchísimas gracias Por tu super chat, hermano Calamarca y la banda Popó Escuchamos algo de Calamarca y la banda Popó No recuerdo qué canción en este mismo momento Pero vamos a chequearla Igual qué canción es Pastorcita en vivo Habíamos chequeado una de Calamarca y la banda Popó La verdad que tienen un show sumamente impresionante Sumamente potente Sumamente de locos Hay que admitirlo Pero bueno, dale Vamos a chequearlo A ver qué tal Muchísimas gracias ahí por la recomendación Muchísimas gracias por tu super chat, hermano Si, ya reaccioné a Pastorcita de Calamarca y la banda Popó Si querés pasarme alguna otra de Calamarca y la banda Popó Estaría bueno No sé si tienen otras interpretaciones Pero podríamos chequear otra Sí, ya reaccioné a esa y está en mi canal de YouTube Pueden ir a buscarla en mi canal Muy bueno, Yacta y Manta junto al Grupo Veneno No me había imaginado que tenían una colaboración juntas Juntos Qué linda canción, de verdad no me canso de escucharlo Gracias Bolívaras por entregarnos tan buena música Por algo son embajadores de la música latinoamericana En el mundo Saludos de Perú Wow, los bolivianos sí la tienen clara La tienen en la sangre Felicidades, hermosa gente y mucha La mejor combinación de la música boliviana Dos agrupaciones que hacen historia en Bolivia Soy peruano pero admiro la música boliviana Son excelentes compositores, excelentes cantantes Y qué decir de los músicos No es por nada pero en composición ganan a Perú Desde la cumbia boliviana hasta sus latinoamericanos Pero a mi parecer son los mejores saludos de Perú Bello tema, felicidades Tinku al 100% Una moto que pasó con todo Desde México les agradezco compartir este material Cómo olvidar los bellos momentos en la paz en el alto Jajay, Bolivia Dos grandes de la música boliviana En diferentes géneros unidos por nuestras raíces Los mejor, viva Bolivia Mucho apoyo, mucha gente bancando y dándole mucho cariño A esta fusión musical Y la verdad es que es muy positivo de que dos artistas Dos bandas, dos grupos de distintos géneros Se unan para hacer una obra de arte Porque la verdad el show es impresionante Ya saben que le pueden dar un me gusta, comentario Suscribirse al canal de YouTube Y también seguirme en Instagram Que está ahí arriba en la pantalla Los quiero mucho, les mando un beso gigante